Sábado y domingo, disfruta de un fin de semana con toda la adrenalina del turismo carretera. Se corre la séptima fecha con la presencia del piloto uruguayo Mauricio Lambiz. Sábado y domingo, la primera y segunda final desde Termas de Río Hondo, Argentina. Turismo carretera, sábado 15, 30 horas. Domingo, 13 horas en vivo por BTV. Domingo, 13 horas en vivo.